Antes todo queremos decir que hemos sufrido en este cambio económico que se produjo en esta semana a partir de la devaluación de la moneda extranjera una gran incertidumbre porque no conocemos realmente qué precio vamos a tener de los insumos y medicamentos que consumimos y sobre todo si vamos a tener disposición y entrega de los mismos. Por eso queremos alertar, no a la población, sino a través de ustedes, a los responsables de estos que nosotros igual vamos a tener una comunicación directa que es el Ministerio de la Salud de la Nación para que nos explique cómo pensamos sortear los meses que vienen para que no se afecte la calidad de las prestaciones médicas que le tenemos que dar a la población. En este momento se está trabajando y se puede sostener el servicio pero es un llamado de atención porque continuamente nosotros estamos reponiendo insumos y nos encontramos en el inicio de esta semana con estas novedades de que los que nos proveen esos insumos no los están entregando por la incertidumbre de no contar con un precio de referencia. Hablamos de un 80% que son productos aproximadamente de un 80% que son los que necesitan. Sí, a ver, hay aumentos en todos los insumos, algunos alrededor del 20, otros superándolo pero sobre todo el tema de la incertidumbre, no sabemos del tema de la entrega, cuándo, cómo y los valores que van a tener la semana que viene y la próxima. ¡Gracias!